Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a conectar tanto con las energías materiales de la tierra como con las más altas energías espirituales del universo. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al exhalar, aleja de ti toda tensión. Siente cómo se va relajando todo tu cuerpo, tu mente más y más tranquila, tus emociones en paz. Siente la energía fluir en ti. Siente tu vibración. Céntrate en sentir la energía en tus pies, en las plantas de tus pies. La sientes en forma de un cosquilleo en las plantas de tus pies. Siente la energía moviéndose, vibrando en tus pies. Imagina ahora que de tus pies salen unas profundas raíces. Unas raíces que se adentran en la Madre Tierra. Siente la Madre Tierra nutriéndote a través de tus raíces. La más elevada energía de la Tierra llegando a ti. Siente las raíces de tus pies y te sientes completamente unido, unida a la Tierra, en conexión directa con ella. La energía de la Tierra entrando en ti por tus raíces. Siente la Madre Tierra. Siente la Subir por tus piernas. Siente su cosquilleo, su fuerza. Siéntela llegar a tu columna vertebral y ascender por tu cuerpo a través de tu columna. Limpiando, sanando, abriendo tus chakras a su paso. Siente la energía de la Tierra llegar a tu corazón. Fluyendo en ti, desde tus pies a tu corazón. Siente tu corazón. En movimiento constante. En un fluir constante. Llenándote de fuerza. Llenándote de vida. De confianza, de seguridad. Siente tu conexión con el planeta. La Madre Tierra nutriéndote a través de las raíces de tus pies. Siente esta energía subir. Su movimiento constante por tus piernas, por tu columna vertebral. Siéntela llegar a tu corazón. Constantemente. En un movimiento sin pausa ni descanso. Gaya, alimentándote en todo momento. Céntrate ahora en tu cabeza. En tu coronilla. Y siente un rayo de luz que baja desde lo alto. Y a través de tu séptimo chakra, en tu coronilla, entra en ti. Siente esta elevada luz que tu alma te envía. Siente este rayo brillante, tu conexión directa con las más altas energías del universo entrando en ti. Siente esta elevada luz. Siente esta elevada luz bajando a través de tu cabeza. Siente esta elevada luz bajando por tu cabeza. Siente esta elevada luz. Cielo entrando en ti, constantemente siente tu conexión constante con tu alma, su luz entrando en ti, llegando a tu corazón. Siente esta brillante luz a tu disposición en todo momento, fluyendo siempre en ti. Siente esta brillante luz a tu disposición en todo momento, fluyendo siempre en ti. Siente las energías de la tierra y las energías del cielo. Siente cómo en tu corazón se mezclan las energías más sutiles que tu alma te envía con la energía telúrica. Siente cómo estos dos rayos de luz entran en tu corazón y en él se funden, en él se hacen uno. Siente tu corazón vibrando. Absorbiendo las energías más espirituales y las más prácticas y materiales. fundiéndose como una sola, formando una luminosa mezcla perfecta. Siente la luz vibrando en tu corazón, compuesta por energía del cielo y de la tierra, por energía sutil y energía telúrica y material. Eres cielo, eres tierra, eres perfección. Siente la energía perfecta, la mezcla perfecta vibrando en tu corazón. Siente ahora, esta energía de tu corazón vibrando en conexión con el cielo y con la tierra, extendiéndose por todo tu ser. Siente la luz vibrando en ti. Siente la luz vibrando en ti. El cielo y la tierra vibrando en ti. Siente la luz 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 vibrando en ti. Siempre, en todo momento. El cielo y la tierra vibrando en ti, en cada partícula de tu ser. La tierra vibrando en ti, en cada partícula de tu ser. Forman una unión perfecta en ti. Se funden, se hacen una, en cada partícula de tu ser. Siente la energía vibrando en ti. Siente tu conexión. Con el cielo y con la tierra. Constantemente nutrido, nutrida. La unión perfecta. Fluyendo en ti. Suavemente. Y manteniendo esta sensación de paz, de conexión en ti. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Y nuevamente traes tu atención al lugar físico donde te encuentras. Empiezas a respirar de manera más consciente. Escuchas los ruidos exteriores. Empiezas a moverte ligeramente. Tus pies. Tus manos. Y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Ya estás listo para continuar con tu día a día. Manteniendo en ti esta sensación de paz y conexión. Muchas gracias por compartir tu camino en la luz. Namasté. En la luz. . . Gracias.